Hola amigos y amigas, soy Claudia de Globitos Decoración, soy de México, de la Ciudad de México y el día de hoy pues ando muy emocionada porque me llegó un regalito, no sé qué es lo que me llegó, no sé quién me lo mandó, pues vamos a abrir esta hermosa sorpresita y pues vamos a comenzar. Pues miren, aquí la caja viene de Don Cartón, pero no sabemos qué venga y no sé qué es lo que nos vayan a salir aquí en este paquetito. Bueno, pues vamos a abrirlo, yo creo que mejor va a ser con el cúter y estoy muy desesperada, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer este despacito y vamos a ver a ver qué, qué es lo que viene aquí. Y este, y me da emoción, este vamos a ver, a ver cómo viene aquí esta caja y no sé cómo venga, estoy viendo a ver qué, a ver qué viene, y la vez que hay aquí por acá, yo creo que también por acá se tiene que abrir. Y este, pues les mando saludos chiquillas y chiquillos, este por aquí, por aquí vamos a ver qué materiales vamos a tener por aquí. Y creo que se tiene que abrir todo hasta, creo que todo por acá. Aquí, aquí viene, esto vamos a abrirlo despacito y vamos a ver qué viene. ¡Tarán! Pues miren, aquí vienen unas cositas, vamos a ver qué es lo que viene. Miren, miren, esto es de, viene de Mayra Chávez, Yasmín, decoraciones Yasmín. Pues miren, se los voy a mostrar aquí, de muy cerquita, para que lo vean. Miren, viene aquí, y aquí viene su logotipo, si quieren comprar cosas con ella, son cosas muy bonitas. Y por aquí viene este. Este. Y por acá, este letrerito, fue el que utilizó este Alex, con tablitas. Hicieron un arreglo, y este fue el que, el que utilizó Alex y tablitas, este miren, se los voy a mostrar, está muy bonito. Este, está muy, muy, muy hermoso, y este fue el que utilizaron ellos en, en su último live. Y pues vamos a ver, a ver qué más viene por acá. Y pues vamos a ver, a ver qué maravillas vamos a hacer con este. Miren, estos son este, así pequeñitos, están muy bonitos. Y dice, para la mejor abuela, feliz día de las madres. Miren, viene así, en esta forma, y está este otro igual. Y por acá vienen otros letreritos que dicen, eres la mamá más guapa. Esto es para el día de las mamis. Vamos a ponerlo por acá. Los vamos a abrir. Voy a tratar de ser tranquila y calmada. Y pues miren, esto es para el día de las mamis. Te quiero mucho, 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 mucho. Ya no era menos mucho. Eres la mejor mamá del mundo. Sé feliz, están muy bonitas. Eres mi persona favorita. Gracias. Gracias. Oye, estoy leyendo. Ah, perdón. Con todo mi amor para ti, lo estoy leyendo. Gracias, gracias. Me quiero mucho, 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 mucho. Te quiero. Eres la mejor mamá del mundo para Chuy. Que es la mamá mejor de... Para la mejor mamá del mundo. Sé feliz. Y viene este que dice, eres mi persona favorita. Este viene en otro tono, en color negro. Bueno, pues miren, esto es algo de lo que me están enviando. Es un regalito que me están haciendo. Y por acá lo voy a poner. Y estas son este... Vamos a ver para qué son estos cartoncitos. Es para... Me imagino que es para poner esto. Vamos a ver qué se nos va a ocurrir. Y vamos a ver qué más. Qué más viene. Tienen por acá otras cositas. Y por acá, pues bueno, sómanos por pasos. Vienen estos. Que estos los estuvieron, este... Los mostraron ahora en el live. Los voy a poner por acá. Y estas son las de figuritas de... De tablitos. Aquí lo voy a abrir. Estos obsequios son de... Noemí de tablitas, ¿no, Jania? Sí. Y pues miren, aquí vienen estos, este... Unicornios. Unicornios. Clau. Aquí vienen otras. Y pues miren, son estos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Están muy bonitos. Ay, miren, esto está muy hermoso. Está muy hermoso. Y pues vamos a ver. Vamos a ver qué se nos ocurre hacer con todo esto. Muchas gracias. Lo voy a poner por acá. Miren, se ve muy bonito. Está muy, muy bonito. Así vienen. Muy resistentes. Miren. Vienen así en esta forma. Vienen así. Y vienen así. Así de esta forma. Este... Los vamos a poner por acá. Vamos a ver qué más... Qué más me regalaron. Qué más me enviaron. Y estos venían creo que por acá. Estos venían por acá. Y por acá vienen otras cositas. Vamos a ver ahorita de qué. De qué se trata todo esto. Está todo muy interesante. Vamos a ver. Este... 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 Tenemos que armar. Tenemos que armar. Y pues miren. Les vamos a estar enseñando la foto. Si ustedes quieren ver las... Las fotografías. Les pueden ver este... En mis redes sociales. Ya saben que estoy como... Globitos decoración. Globitos con doble Z. Me pueden encontrar en Twitter. En Instagram. En Pinterest. Este... Ahí me pueden encontrar. Y pues vamos a subir ahí las fotografías. De qué es lo que vamos a hacer con esto. Lo voy a poner por acá. Por acá los voy a poner. Y estas pues vamos a ver para qué. Para qué nos van a servir. Las voy a poner estas por acá. También por acá tengo... Este... Un obsequio. Se los voy a presumir. Me lo mandó mi amiguita. Este... Jaime Maldonado. Este tiene... Todavía no lo he coloreado. Pero también me lo... Me lo trajo hasta acá. Hasta la tienda de globitos decoración. Bueno. Pues vamos a ver qué más viene. Le voy a poner esto todo por acá. Voy a poner esta bolsita aquí. Y este papelito. Está muy lindo. Miren. Vamos a... A poner esto por acá. Lo vamos a poner por acá. Por acá. Y este les digo. Lo hicieron en el... En el live. Con un Ale. Y tablitas. Y les quedó muy hermoso. Les quedó muy, muy, muy bonito. Lo voy a poner por... Por aquí. Voy a poner estos. Lo voy a poner. Y por acá. Voy a poner este. Y ahora sí vamos a ver qué bien este papel. Está muy hermoso. Lo vamos a... A voltear. Y pues por aquí yo creo que les vamos a enseñar a... A forrar una... Una caja. Por ahí estaremos subiendo el videíto. Por ahí me dicen si quieren... Que ver cómo se... Se forra la... La caja. Y pues miren. Es este papel. Es de obsequio. Y pues miren. Aquí se los voy a mostrar. Es de... Aquí se lo pueden ver. Aquí viene la marca. Es de Luxa. Y es un papel muy bonito. Está más grande. Pues del papel normal que yo compro. El que yo compro está pequeño. Como todo lo compro en pequeño aquí. Para mi tienda. Pues está bastante grande. Está muy, muy, muy grande. Lo voy a... A tratar de abrir. Para que lo vean. Y sí, miren. Está... Viene muy amplio. Viene, viene muy amplio. Está muy esencial. Viene muy bien para las envolturas grandes. Está bastante bien. Entonces aquí les voy a mostrar... Los modelos que vienen. Espero que te guste. Muchas felicidades. Cool. Feliz día. Sonríe. Está muy bonito el papel. Está muy bonito. Por acá lo voy a poner así para aquí. Se ve a Happy Birthday. Feliz cumpleaños. Y miren. Está muy bonito. Está muy, muy, muy padre. Está padrísimo. Muchas gracias. Gracias por los regalitos. Eso es de Luxart. De Luxart. De la compañía... De la empresa de Luxart. Sí. Ellos se dedican a la venta de papeles para envoltura. Cajas de regalo. Tienen muchas cosas muy padres, ¿no, Clau? Sí. Están cosas muy bonitas. Este es tu día. Miren. Este está muy bonito. Este está... Está muy, este... Muy bonito. De repente ven que traen cajas así muy grandes. Este... Pues sí. Y les digo hay que... Este también está muy padrísimo. Este está... Está muy elegante. Se ve muy bonito este. Este para caballero que... Yo creo que... A todas nos cuesta trabajo este... Elegir el papel para caballero. Pues miren. Aquí tienen la opción de Luxart. Pues este... Pues miren. Están... El papel está muy bonito. El papel está muy bonito. No... No lo conocía. Está muy hermoso. Sobre todo el tamaño que está bastante, bastante grande. Y pues está... Está precioso. Está precioso el papel. Y pues miren. Está... Está muy bonito. Pues muchas gracias. Muchas gracias este... Cari de Don Cartón. Que son este... Ahorita ellos son el... El contacto que tengo. Y gracias este... Por medio de ella. Me hicieron llegar estos regalitos. Este... Pues vamos a ver a ver qué es lo que hacemos con lo que nos mandaron. Me mandaron aquí a Globitos Decoración. Me llegó el día de hoy. Y pues bueno. Pues yo creo que es todo. Este... Chiquillas y chiquillos. Pues les mando saluditos. Este... Pues ya saben que soy Clau. De aquí de... De México. De la Ciudad de México. Y pues bueno. Pues ya saben que... Que con... Como siempre. Pues por aquí ando... Haciendo aquí... Este... Ahora sí que de las mías. Y pues esto es lo que me mandaron el día de hoy. Y pues vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ponernos a trabajar. Y pues bueno chiquillas. Pues me despido de ustedes. Ya saben que con mucho gusto y con mucho cariño. Pues hago estos videitos. Y como siempre les mando. Besitos envueltos. Bye bye.